Llegó el momento de la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Empezamos hablando de Rusia, que es un gran proveedor mundial de materias primas, y la guerra ha disparado los precios. Hola Valentina, pues la lista es bastante larga de todo lo que produce Rusia y lo que vende, petróleo, trigo, aluminio, níquel, entre muchos otros. Los precios de todos estos commodities se han disparado a máximos en varios años a medida que avanza la guerra. Y esto sucede no solamente por la incertidumbre de los mercados, sino también porque Rusia es un importante proveedor mundial. Miremos, es el tercer mayor productor de petróleo después de Estados Unidos y Arabia Saudita, y con este último se pelea el primer lugar en exportaciones. También ocupa el segundo puesto en producción de gas, aunque en ventas externas es el primero. Tiene asimismo un 5% de la producción mundial de carbón y ocupa el tercer puesto en exportaciones, principalmente con destino a China. En producción de oro solamente superan a Rusia, Australia y China. Y así sigue la lista, pasando por cobalto, el titanio que se usa para la fabricación de aviones, el paladio, el platino y los diamantes, de los que produce una tercera parte en todo el mundo. Bueno, y la guerra, que parece tan lejana, ya está golpeando a América Latina en términos económicos. Valentina, y es que Rusia no solamente es un gran productor y exportador de minerales e hidrocarburos, también es uno de los mayores proveedores de insumos agrícolas, como los fertilizantes, de los que provee un 13% del total mundial, con Asia y Brasil como sus principales destinos. El viernes, el Ministerio de Comercio e Industria de Rusia recomendó a los productores de fertilizantes suspender temporalmente las exportaciones. El análisis de este tema lo hace Jorge Enrique Bedoya, el expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. En el caso de los fertilizantes, pues obviamente países como Rusia, Canadá, Estados Unidos, son grandes proveedores de fertilizantes para toda Latinoamérica. Es así como Brasil, inclusive si uno mira la visita que hizo el presidente Bolsonaro a Putin antes de que invadiera a Ucrania, va de la mano de las necesidades de fertilizantes que tiene Brasil, sobre todo por sus cosechas en maíz, soya, café, solo por mencionar unos ejemplos. En el caso nuestro, en Colombia, nosotros importamos más del 20% de las necesidades de fertilizantes y agroquímicos desde Rusia y un 10.3% de Bielorrusia. No obstante, Canadá y los Estados Unidos son proveedores muy importantes para nosotros. Entonces, cualquier cosa que ocurra entre Rusia y Ucrania, las sanciones que se impongan a Rusia, o inclusive el anuncio que hizo hoy el Ministerio de Comercio de Rusia, de un llamado a los exportadores de fertilizantes de parar sus exportaciones, pues hace mucho más complejo el tema de los precios internacionales de estos insumos que son críticos para garantizar la alimentación, no lo diría solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, y ahora hablemos de productos alimenticios, un sector que también Rusia es protagonista. Pues, Valentina, los consumidores de pan, por ejemplo, en el mundo, son algunos de los que más están sintiendo la crisis en sus bolsillos. Tanto Rusia como Ucrania son exportadores de alimentos por excelencia y la invasión de Rusia el 24 de febrero ha obstaculizado gravemente el comercio desde los puertos del Mar Negro e impulsando aún más la inflación mundial de alimentos que ya era la más alta en una década. Los detalles en el siguiente informe de Amal Benotman y Jorge Hurtado. Estos panaderos muy pronto podrían verse obligados a apagar sus hornos. En Medio Oriente y el norte de África, millones de personas dependen del suministro de trigo de los dos protagonistas de la guerra, Rusia y Ucrania. Países como Egipto, Líbano y Yemen se verían afectados por el aumento de los precios del trigo o una interrupción del suministro, según el Instituto de Oriente Medio. Rusia es el primer exportador mundial de trigo y Ucrania el cuarto, pero el conflicto ha bloqueado los principales puertos. Para el Líbano, Ucrania era la fuente del 80% de las 650.000 toneladas de trigo importadas anualmente. Allí, la devastadora explosión del puerto de Beirut dejó al país con capacidad para almacenar trigo para solamente un mes a la vez. Mientras que Túnez depende de las importaciones ucranianas y rusas para el 60% de su consumo total de trigo. Ambos países concentran juntos casi una tercera parte de las exportaciones de trigo, una quinta parte de las de maíz y 80% de las de aceite de girasol. Claramente los precios del petróleo y los precios de la gasolina suben debido a la crisis. Eso va a generar grandes problemas en términos de la cadena de suministro, especialmente con la interrupción de los puertos en el Mar Negro y el impacto de las sanciones. El Programa Mundial de Alimentos afirma que solamente en Siria 12,4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, que podría agravarse con un conflicto que, aunque parezca lejano, golpea cada día más cerca. Daniela, ¿y usted nos trae la cifra del día? Pues complementando un poco la información que veíamos en la anterior nota, los precios de los contratos más negociados del trigo en la bolsa de Chicago subieron esta semana más del 40%. Un buchel, que es como una medida utilizada para este producto, ahora vale poco más de 12 dólares, un máximo en 14 años, cuando al inicio de la guerra costaba un poco más de la mitad. Grave el panorama que se nos viene, Daniela. Muchas gracias por esta ampliación y a ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros en France 24. ¡Gracias!